La Liga Provincial de Ñuco La Liga Provincial de Ñuco arrancó en el 2018 con 7 equipos, terminamos en diciembre del 2018 ya éramos 30 equipos en la provincia de La Pampa en el 2019 duplicamos la presencia de equipo y terminamos el 2019 con 60 equipos De toda la provincia De toda la provincia Yo en estos momentos se hace una pre-inscripción que cierra el 15 de noviembre como para ir conociendo a nivel provincial cuántos equipos tenemos de adultos mayores Las categorías que van a participar son de más 50, más 60 y más 70 de la Liga Provincial de Ñuco en 2022 21-22 ¿El torneo cuándo comenzaría propiamente dicho? No tenemos todavía la fecha porque no sabemos la cantidad de equipo por eso se hace una pre-inscripción y luego se va a trabajar por zonas la dirección de adultos mayores la que junto con la dirección de deporte están diagramando el sistema de organización de esta Liga Provincial de Ñuco que te comento para la información que es la única Liga Provincial de Ñuco que hay en la Argentina que la ha adquirido como política de Estado el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa o sea, somos los primeros y los únicos como Ministerio de Desarrollo Social que tenemos la Liga Provincial de Ñuco ¿Cómo te cambió tu vida haberte involucrado en el Ñuco? Mira, yo siempre fui una deportista yo hice todos los deportes a partir de los 10 años toda mi vida hice deporte ya cuando vos imaginate que en el 2008 yo tenía 53 años, más o menos 52 y bueno, ya tenía que empezar a definirme por un deporte que quería continuar haciéndolo por lo que me resta de vida entonces decidí por el Ñuco ¿Qué encontraste en el Ñuco más allá de lo propiamente deportivo? Bueno, yo te voy a decir el Ñuco para mí es recreativo, sociabilizante y participativo aparte sociabilizante lo más importante que tenemos los adultos mayores porque no teníamos una actividad física ni un deporte que nos involucrara socialmente a todos para nosotros reencontrarnos en una fecha de liga es lo más importante y lo más lindo que tenemos los adultos mayores Para aquellos que por ahí te están escuchando y se interesan por el Newcom quieren sumarse a uno de los equipos sos parte de Newcom We True ¿A dónde deben ir? ¿A dónde deben acercarse? ¿Con quién deben contactarse? Mira, Newcom We True está trabajando en el Polideportivo Bucatalo porque ahí nos iniciamos y ahí continuamos nuestra actividad porque es una zona que realmente hay muchos adultos mayores y necesitan de la actividad física nosotros ahí trabajamos los martes y los jueves a las 20 horas y los días viernes lo hacemos en el Estadio Municipal también a las 20 horas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!